El sargento Marcus Fenix ha caído, nuestro héroe nos dijo adiós, pero creo que es justo que una leyenda de guerra como el descanse, una motivación para los soldados novatos como yo, tras todo lo que ha pasado creo que es lo mejor, y no sé, desde que murió el hijo del sargento cambió mucho, tal vez porque no encontró una razón para seguir peleando, pero ahora siento que está feliz porque consiguió lo que nunca tuvo, estar con su familia, hermanos, padre, madre, esposa e hijo, pero todas las personas estamos agradecidos con él, por haber salvado Cera una vez más, aunque esto haya costado su vida, y es que eran geniales las historias que se contaban de él, de cómo acababa con los locos más fuertes y despiadados, sin duda su vida no fue nada fácil, pero creo que es la inspiración para muchos soldados, y es que yo me encargaré que el nombre de Marcus Fenix jamás se haya olvidado, descansa en paz sargento, nos vemos del otro lado.